El Valle está full, el problema es el de siempre, manija derecha, manija izquierda, manija izquierda, manija derecha, yo pesco manija derecha, el que recién empieza pesca manija izquierda y así siguen los problemas. Entonces vamos a ofrecer un combo para esta temporada de Valle espectacular y le doy a dar la opción que ustedes elijan. El Rill de siete rulemanes pueden elegir manija izquierda o manija derecha, por eso presento dos combitos. Pero en realidad es una caña de un solo pelo de grafito macizo para esta temporada de Tararila y de Doradillo, de un metro sesenta y cinco, sirve también para los amantes del calla, es un solo pelo de grafito macizo, tiene una clavada espectacular y lo acompañamos, en este caso, con un Rill, manija derecha, de siete rulemanes. La promo es sensacional porque a esto le agregamos el multifilamento, puede ser el bambú, puede ser el water, y le agregamos dos señuelos BML. Entonces, la oferta del combo es 13.500 pesos. Les voy a decir derecho viejo el precio, 13.500 pesos. Pero como el pez gordo siempre le tiene oferta para ustedes, va a ir de regalo un bogagrip metálico con balanza, de la calidad que es Mori, único, único en el país, la calidad de este bogagrip, espectacular, metálico, con balanza. Va a ir, para no errar pique, una línea con bollas doble T, que le damos la opción, que puede ser una plop, puede ser una pera, una pera con marcador, la que ustedes quieran, de doble T siempre. Y dos líderes de regalo también para la pesca, para los señuelos que iban dentro del combo. O sea, son nueve artículos, la caña, el ril, bogagrip, línea de tararira, líder de acero, multifilamento, señuelo, todo el combo, todo el combo, sí muchachos, están escuchando bien, todo el combo, 13.500 pesos, un precio bárbaro. Pero también, otra opción que le damos, que nos llaman por tu programa, desde el interior, del norte, del sur, va con envío a cualquier punto del país sin cargo. No tiene más que llamarnos, mandarnos por whatsapp el pedido, y de su casa pueden pagarlos tranquilamente. Y recuerden la opción, 3-6, nombrando el programa, 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima.